Hola amigos, hoy vamos a reaccionar a un video que se me hizo bastante peculiar de una tiktoker tiene bastantes seguidores, pasa del millón de seguidores en tiktok y tiene unos dos o tres videos que se han hecho virales y la verdad pues me ha llegado, o lo he visto en varios grupos de cuadrofilia y pues yo siento que era mi responsabilidad mostrárselos y por si ustedes lo ven tratar de asesorar a las personas para que no te metan asesorado yo creo que en pleno 2021, como ha avanzado la tecnología no podemos tener estos fallos y ni siquiera poder investigar un tutorial hay muchos en internet de como dar el mantenimiento a nuestros acuarios entonces vamos a ver el video y ustedes comentamos lo que hizo bien y lo que hizo mal este influencer y mi recomendación que yo les podría dar para que no caigan en esos errores aunque son muy comunes cuando tenemos desconocimiento en algún sector yo siempre he dicho que es muy difícil saber de todo o conocer todo pero la verdad hoy en día es muy fácil investigar es muy fácil investigar en información ya sea en google o en youtube que son gestores de búsqueda que nada más con poner algo te va a salir alguna recomendación entonces vamos a ver el video y tus peces no se van a morir vamos vamos es broma hey hola ¿cómo están? ven miren vengan aquí ven acá acá, acá, acá hola saluden, saluden ven aquí ven aquí petito me reconocen vamos de este lado ven vengan aquí hola ya pronto les voy a cambiar el agua iré con alguien experto que me diga paso a paso y lo voy a grabar yo creo que eso es lo primero que debió haber hecho este es el último video que ya subió si podemos ver en el acuario se ve una forma bastante, el agua se ve turbia se ve un poco lechosa y esto es porque ella perdió mucha bacteria benéfica en el acuario y ella tiene mucha suerte de que esos dos peces no hayan muerto porque en realidad son peces bastante resistentes los guppies son bastante resistentes y si lo comentas por algo van a ver de qué manera fue que ella perdió la bacteria van a ver los errores que son muy comunes errores que hasta uno cometió hace 20 años si no es un poco más este... no, si, hace 20 años y... pues bueno, vamos a ver el video segunda parte de limpiando la pecera reitero, no sé cómo dos pececitos pueden hacer tanta suciedad tuve que usar un cepillito para limpiar los filtros y las zonas difíciles lo bueno que es relativamente una pecera pequeña ya se va viendo más limpia utilicé un jabón especial para las peceras porque algunos les hacen daño a los peces Uy, esto está asqueroso limpiémoslo, voilà y ahora el resto sí jabón especial para limpiar las peceras esto no existe señores no hay un jabón especial para peces yo no he encontrado uno en el mercado pero dije a lo mejor ya salió uno y yo no estoy enterado por más que googleé busqué en Amazon busqué en Mercado Libre chequé en algunos foros y no... no hay jabón especial para peces entonces no sé qué tipo de líquido ella usó se lo preguntaron y no respondió yo creo que a lo mejor usó un jabón biodegradable o algo, un jabón que dice que amigable para el ambiente pero al final de cuentas el jabón, su característica principal es eliminar virus y bacterias y recuerden que lo que tenemos en nuestro acuario lo que hace el ciclado es que nosotros estamos generando bacteria benéfica entonces por muy amigable al ambiente algún este algún elemento algún químico que sea muy amigable al ambiente está hecho para eliminar bacteria entonces por eso es que ella mató su la bacteria benéfica que tiene en el acuario esto es para conservar el agua limpia y darles más oxígeno y voilà así quedó la pecera fresco después lo acomodé y lo adorné un poco a los peces les gusta nadar entre las cosas y después de poner todo le puse el agua y sus vitaminas y anticloro los peces están muy felices sí, claro, muy felices esto es para conservar el agua limpia y darles más oxígeno y voilà así quedó la pecera este aquí podemos ver que todavía la pecera tiene un poco de jabón porque en el agua se ve como todavía hay espuma entonces no retiró completamente lo que son este ahora sí el jabón porque todavía tiene espuma cuando ella está introduciendo el agua empieza a empieza a hacer funcionar lo que es el filtro pero ya vimos que ella limpió todo a profundidad y ese es un error muy grande ¿no? este yo entiendo que limpió con cepillo ese es un punto a su favor pero no retiró completamente el jabón y pues vamos a seguir viendo es día de limpiar la pecera pueden creer que la mandé a traer porque sabía que sabía que estaría cochina manos a la obra manos a la obra primero sacaré todo esto está cubierto de comida y ese es de peces miren esto esto solía ser amarillo eeeh está lleno de no sé qué ¿pueden creer que dos mini pececitos puedan hacer este mugrero? los pondré un ratito afuera los pondré un ratito afuera aquí quédense no se vayan a ir ni a soltar el agua está ligeramente amarilla ahora sí a remover todo el cochambre un poco de líquido especial para limpiar peceras crash, crash, crash a tallar todo removeré los filtros y también los limpiaré no me va a caber parte 2 entonces bueno ya pudimos ver que usan jabón especial para peceras no existe la otra dice ella que cómo es posible que dos pececitos puedan ensuciar tanto yo creo que ella sobre alimenta sus peces alimenta demasiado los peces y es por eso que tiene tanto amonio también en el agua y también tiene tanto material disuelto porque no solamente vi ese yo vi como que restos de comida pero esto es recuerden por muy grande que sea un filtro un filtro no es tan eficiente porque no alcanza a limpiar completamente toda la superficie de nuestro sustrato ni todas las áreas de nuestro acuario tenemos que ayudarlo con los cambios parciales con la limpieza de los cristales y también con el sifoneo o sea el sifoneo por lo menos una vez al mes yo puedo asegurar estoy casi seguro porque no me consta que este acuario llevaba más de un mes sin limpieza si no es que un par de meses porque para dos peces gupi yo vi demasiados restos de comida entonces eso es porque ha alimentado este o alimenta mucho o es mucha comida que los peces no se han comido en mucho tiempo entonces bueno recapitulando en conclusión por favor por favor a estas alturas tenemos que investigar tenemos que preguntar ya sea en facebook en los grupos de facebook ya sea en youtube con el youtuber de su preferencia ya sea no se ir a un acuario por lo menos ahí los pueden asesorar y les pueden enseñar o les pueden dar alguna práctica o técnica de como limpiar nuestros acuarios pero bueno para eso estamos estamos para poder ayudar pero el chiste de este video es para poder ayudar a la gente y no caiga en esto porque mayormente nosotros los influencers por así decirlo y y me considero parte de si no investigamos y damos mala información la gente puede caer en una mala praxis entonces no es culpa de la gente esta esta tiktoker tiene bastantes muchos muchos seguidores tiene un poco más de un millón tienen muchas vistas a esos videos y si estos videos llegan a las manos equivocadas la gente va a pensar que así se lava un acuario y por ende van a ver mucha mortandad en sus mascotas bueno soy su amigo Joan si les gustó el video déjenme un like regálenme una suscripción si les gusta de que va el canal y nos vemos en la que sigue chao 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 chau chao